¿Qué no daría por compartir contigo el resto de mi vida? Por darte amor y devolverte la alegría Por escribir sobre tu cuerpo una poesía ¿Qué no daría? Yo te lo juro que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Te entregaría por completo todo este amor Te llevaría por el cielo hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos de mi corazón Que tú sintieras lo que siento si me amaras como yo ¿Qué no daría por compartir contigo el resto de mi vida? Por darte amor y devolverte la alegría Por escribir sobre tu cuerpo una poesía ¿Qué no daría? Yo te lo juro que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Te entregaría por completo todo este amor Te llevaría por el cielo hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos de mi corazón Que tú sintieras lo que siento si me amaras como yo Seguimos con los homenajes En esta ocasión gran éxito del dueto Carlos y José El tema se llama Flor de Capomo El tema se llama Flor de Capomo Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Ponlas en la mesa y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo Se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Música 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 Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo Se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Música Hasta quedar sin vida Música 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 Quiero que sepas Quiero que sepas Que sigo el camino Por donde dejaste Marcado tu paso Ando buscándote Tú me perdones Y que si se puede Otra vez me hagas caso Música Música Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Música 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 Voy de vereda en vereda Buscando Aquel amorcito Que supo quererme Lo ando buscando Con grandes urgencias Antes que en el vicio Yo pueda perderme Música Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Música Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Música 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 Que no daría Por compartir contigo el resto de mi vida Por darte amor y devolverte la alegría Por escribir Por escribir sobre tu cuerpo Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Música Que no daría Música Yo te lo juro que daría hasta la vida Música Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Música Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Música Música Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tu sintieras lo que siento Si me amaras como yo Música Que no daría Por compartir contigo el resto de mi vida Música Por darte amor y devolverte la alegría Música Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Música Que no daría Música Yo te lo juro que daría hasta la vida Música Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Música Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Música Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tu sintieras lo que siento Si me amaras como yo Música Seguimos con los homenajes En esta ocasión Gran éxito del dueto Carlos y José El tema se llama Flor de Capomo Música 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 Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Música Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 Trigueñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Música Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Ponlas en la mesa y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo y se siente poeta Música Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido Música De algún modo tienes que ser discreta Música Aunque no te deje en paz Aunque no te deje en paz La conciencia Música Que nadie sepa que soy tu amante Música Y en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Música 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 Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Cuéntale a todos Música Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo y se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz Música La conciencia Música Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Música Hasta quedar sin vida Música 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 Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscándote tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Música Quiero que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música 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 ¡Gracias! 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 Que no daría por compartir contigo el resto de mi vida Por darte amor y devolverte la alegría Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Que no daría, no te lo juro que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa